Dios les bendiga, mis amados hermanos. Un gusto saludarlos. Mi nombre es Esio Parodi, de Púlpitos Cristianos Internacional. ¿Cómo están ustedes, mis amados? Quiero presentarles rápidamente este púlpito que hemos trabajado para la iglesia Pentecostés, fuente de vida. Ellos se encuentran en Spring, en Texas, en los Estados Unidos. Y quiero saludar también al pastor Sergio González, que nos contactó para hacer este hermoso proyecto de este púlpito, de la serie Silver. Hemos trabajado anteriormente este modelo para el pastor Juan Carlos Harrigan, de Casa de Dios para las Naciones, pero ahora lo hemos trabajado en color plata. Pueden ver aquí ustedes también esta mesita que acompaña, y también este aceitero que es bañado en oro para ungir, que hemos adherido también a este modelo. Y tiene este texto personalizado que dice, porque por fe andamos, no por vista, que está en 2 Corintios 5, 7. Así que, mis amados hermanos, somos púlpitos cristianos, estamos a su servicio. Si usted desea un púlpito de este modelo, de otros modelos más que tenemos, puede escribirnos al WhatsApp Internacional o al e-messenger del iPhone, al más 51-9857-73204. Más 51-9857-73204. Estoy para servirles. Bendiciones.